Las Tres Bambinas, la mejor panificación, el rico sabor del pan tradicional. Las Tres Bambinas, Boulevard Rocha 750, Doctoralem y Florida, Peatonal San Nicolás y Dorrego. Las Tres Bambinas, delicias para compartir en todo momento. Esto pasó el jueves 20 de mayo de 2021. Estamos en el Museo de la Ciudad, como ven, y ahí mismo, pegadito, otro museo. Sí, porque el Bar Mitre es un museo, con toda la historia en cada rincón de este querido lugar que llevan adelante hoy Armando y su hijo Sebastián, la familia Sacone. En otros tiempos eran acompañados por el inolvidable Cacho de Gilio. Pero así charlábamos con Sebastián Sacone. El bar estaba abierto, pero la gente podía consumir solamente al aire libre, o sea, en la puerta o en el andén. Porque adentro, como ven, las mesas, las sillas, no estaban habilitadas. Pero hablamos con Sebastián. Tenés habilitado en los lugares, como todos los barrios, no solamente el tuyo. No, 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 todos al aire libre. Todos al aire libre. El andén, que es un hermoso lugar para... Sí, sí. Bueno, corre un poquito de viento. Corre un poquito de viento, es lástima que el tiempo no acompaña. Esto es un camino a fundirse, ¿no es cierto? Si esto sigue así, no va a haber ningún gastronómico que lo pueda bancar. Esto es terrible para todos. ¿Estás en contacto con colegas? Sí, sí, siempre estamos en contacto permanente, pero coincidimos todos en lo mismo. Porque esto es el camino al cierre. Algunos podrán estar en una semana, otros 15 días, otros meses, pero esto no se puede aguantar más. ¿Qué dice papá Armando, Armando Sacone? Bueno, ¿está al tanto de todo o por ahí preferís no preocuparte? No, no, no. ¿Tiene tanta información? No, no, no. No tiene ni idea. Si papá se llegara a enterar de ver el bar así, yo creo que se muere. No, no. Bueno, pero está en su casa, se está cuidando. Sí, sí, está de 10. ¿Cuánto hace que no viene el bar? Desde que arrancó la cuarentena ya hace más. Marzo de 2020. Correcto, más de un año. Y pregunta él por el bar, porque su vida siempre fue la familia y el bar. Más de 50 años. Sí, siempre le pregunta, pero bueno, uno le miente un poquito. Le miente un poquito. Bueno, sí, y de alguna manera sus pies están acá. Acá, ahí. Porque vamos a aclarar, ya lo dijiste miles de veces, pero esto se gastó el piso. Por las pizadas de Armando y el socio. Las pizadas de Armando y el socio que dijiste, ¿no? Sí, señor. Que hacían el encaje acá, porque la máquina estaba acá. Estaba acá. Y esto con los parroquianos que se apoyaban en la barra. Claro. Y la barra acá me metió. Y lo que conservamos, digo, sí, pero ya hay la regista. Sí, el trofeo. La registradora, claro. La registradora desde que se abrió el bar. Esa sí es del bar. Tiene más años que el bar mismo, creo, esta máquina. Esta máquina tiene más años que el bar casi. ¿De qué año es? Este es de principio del año 1900. Era una máquina que no sé. ¿Y por qué está acá? ¿Qué hace acá? La hemos conseguido mediante un amigo. Bueno, saludos, mi amigo Plenko, que gestionó y la pudimos conseguir. Y la trajimos como una parte histórica para que quede en el bar. Sí, en un lugar histórico tiene que haber cosas históricas. Algo todo. ¿Esta máquina anda de café? Si la querés hacer funcionar. En este momento no está funcionando porque acá, si vos ves acá, que acá hay un hueco. Acá hay un recipiente con kerosene que se prendía y calentaba la caldera que está acá adentro. Hoy, si se puede, se puede poner un mechero y hacer la gas. Ajá. Pero no creemos que funcione todo lo que sea el cierre hermético de las canillas y todo ya por el desgaste que tiene la máquina. Me entró la curiosidad de saber, de probar lo que es un café tirado por esta máquina. Y bueno, lo hacemos, lo hacemos, para vos. Bueno, en algún momento lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, le ponemos el mechero y probamos el sale. Ha hecho tantas cosas. Tantas cosas, hemos puesto una banqueta con el nombre tuyo. Y le decimos, vamos a poner un mechero acá. Bien, está en realidad, está de adorno ahora. Está de adorno, está de adorno, para que la gente la pueda ver. Ya volvemos. Queda la última parte todavía en el Mitre, junto a Sebastián Sacone, en este histórico lugar de Pergamino. Pergamino 92 carnes, compromiso, calidad y servicio. Date el gusto. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Hipólito Yrigoyen 60, Pergamino. Láser La radio de los clásicos Cien por siempre, Camino. Tu ciudad y vos. Volvemos al Bar Mitre. Esto pasaba el jueves 20 de mayo de este 2021. Estamos recorriendo este lugar histórico. Y atención porque tenemos un final a toda orquesta. El diario de hoy dice, en este jueves 20 de mayo de 2021. Cierre total. Enzo Pérez al arco. No, 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 no sigamos, no sigamos porque... Vamos a cerrar esta nota bien arriba y con algo alegre. Con la ternura de los chicos, de tu hija. Muy bien, dale, mamá. Me parece lo mejor. ¿Cómo te llamás? Clara. ¿Clara qué? Sacone. ¿Y vos? María José José Sacone. ¿Y qué van a hacer? Bailar. ¿Y qué van a bailar? Geluza Alema. ¿Van a bailar? Sí. Bueno, cerremos la nota con buena onda, con los chicos, con la ternura y la esperanza. Que las damos con el baile. Vamos. Dale. ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, gracias, Seba. Al papá, por supuesto, se le está en la barra. Sí, le habla a él, es lo que a uno le da fuerza más ahí en este momento. Las niñas. Chau, bebé. ¿A quién se lo dedicamos al baile? ¿Al abuelo? Sí. ¿Sí? Lo dedicáselo al abuelo, dale. Un beso al abuelo Amanda, sí. ¿Para quién el beso? Para el abuelo Amanda y para el abuelo Tuta. ¡Muy bien! Chau. Pero esto no termina acá, nos vamos con un bonus track, junto al gran Armando Sacone. ¡Qué facha, Danielito! Ahí no eras Armando o Daniel, ahí eras Danielito eras ahí. Mirá cómo ha pinchado, mirá. Mirá los pibes de ahora andan con maquero roto, las rodillas rotas, mirá lo que es. Mirá. Así salía por acá San Nicolás, mirá. ¿Qué año es este? Eh, 50 años atrás. ¿50 años atrás? 60. ¡Cacho 60! 100 por siempre camino, tu ciudad y vos. ¡Gracias! ¡Gracias!